¡Hola a todos! Hoy vamos a hablar de por qué pita el saxofón. Muy bien, cuando pasa esto, que es un poco desagradable, parece que es un poco difícil de solucionar. Pero en realidad, haciendo dos o tres cosas que vamos a explicar en este vídeo, se soluciona rápido y nos quitaremos este problema del medio. Quiero deciros que si queréis mejorar vuestro sonido, ahora mismo mi curso Consigue tu mejor sonido está en oferta. No lo dejéis escapar, tenéis el enlace en la descripción del vídeo. En él te enseño a mejorar tu sonido en todos los registros, la respiración, todo lo que tiene que ver con el sonido y con la relación con el saxofón. Es muy importante y muchos alumnos ya están contentos con él. Así que no te lo pierdas. Dale click ahí abajo. Bien, ¿por qué pita el saxofón? El saxofón pita porque estamos haciendo demasiado esfuerzo. A veces estamos realizando demasiada presión, demasiada tensión con la embocadura, a veces con el aire y a veces con las dos. Tenemos que hacer varias cosas para evitar ese pitido. Lo primero es rebajar el nivel de aire. Rebajar el nivel de aire al máximo, o en este caso al mínimo, con el que podamos hacer el saxofón sonar. Este será mi nivel mínimo de aire con el que puedo hacer el saxofón sonar. Probamos con el aire, solo con el sonido de aire, y poco a poco vamos aumentando hasta encontrar ese punto mínimo de sonido. Os daréis cuenta de que si relajáis, entrará más aire, sonará más aire, llega un momento en el que suena medio aire, medio sonido, y luego suena sonido completo. Ese es el punto en el que necesitamos acostumbrarnos a tocar siempre. Esto significa que tenemos que quizás soltar un poquito más la embocadura, hacer menos presión y controlar menos con los labios. Debe estar en forma de U, pero relajado, y el aire debe ser casi lento, hay que pensarlo. Cálido. Con esto evitaremos muchas tensiones y muchos posibles pitidos. También, algo que pasa muchas veces, es que tenemos la lengua en una posición que no nos ayuda para nada. Lo que podéis comprobar es que si al tocar tenéis la lengua subida por atrás, comprobarlo ahora. Si la tenéis alta por atrás, estaremos interrumpiendo el paso del aire, aparte de generando mucha tensión en la boca y en la lengua en general. Entonces, lo que tenemos que hacer es relajar esa lengua, dejarla en el fondo, y entonces soplar. Pasará el sonido de tal, ti, 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 así como si apretáramos la lengua y la garganta y la boca a ti, 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 ta, 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 ta. Y con eso evitaremos también muchos pitidos. Muy bien, esto es un vídeo súper rápido en el que quería hablaros de cómo solucionar esos pitidos incómodos que a veces nos pasan con el saxofón. Espero que lo solucionéis, que sintáis mejor, que sonéis mejor y que consigáis disfrutar de este instrumento, que seguro que sí, que seguro que podéis. Muy bien, muchísimas gracias por venir y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!